Dice, calcula la inversa de B Este si, te dicen que calcula la inversa de una matriz Directamente La inversa de una matriz Tal que multiplicada por la original Da la matriz de entidad ¿Vale? Entonces en este caso yo puedo poner La matriz original Multiplicada por una matriz que tiene que ser obviamente 2 por 2 Para que se pueda multiplicar Y de la matriz de entidad de orden 2 Si la matriz está de orden 2 La matriz de entidad de orden 2 es la que tiene las diagonales 1 y el resto 0 ¿Vale? Pues resolve eso, nada más No tiene más Dice, menos A más 2C igual a 1 Menos B Más 2D igual a 0 A más 0 Igual a 0 Y B más 0 igual a 1 Está muy facilita porque te salen del tirón los valores Sale A0, B1 Pero si no son dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas Si A vale 0 C vale 1 medio Y si B vale 1 D vale 1 medio También Así que la matriz inversa de B es A, B, C, D A mí me gusta siempre comprobar lo que hago Para eso estudio la ingeniería Es decir, tú no puedes hacer un puente Que se va a caer Tú comprueba que eso Primero se hacen un montón de cálculos Para ver Si se mantiene Porque si no se va a mantener No lo hace Le gasta mucho dinero Entonces a mí me gusta Como empleo mi tiempo A ver que lo que he hecho está bien Entonces esto sería Menos 1 por 0, 0 2 por 1 medio, 1 Va bien Menos 1 por 1, menos 1 Más 1, 0 Va bien 1 por 0, 0 0 por 1 medio, 0 Va bien Y 1 por 1, 1 Más 0 por 1 medio, 0 Entonces la matriz o bien Comprobarlo no es una pérdida de tiempo Ganas tiempo porque sabes que lo tienes bien Y puedes seguir trabajando Sabiendo que lo has hecho bien Y ya está